¿Qué es un 20% de los pacientes hospitalizados de Estados Unidos que reciben antibióticos experimentan efectos secundarios por los fármacos? Un estudio que incluyó a casi 1.500 pacientes adultos hospitalizados a quienes habían recetado antibióticos revela que una quinta parte de los que experimentaron efectos secundarios relacionados con los antibióticos no los necesitaban. Los pacientes de la investigación fueron hospitalizados por motivos que iban desde un traumatismo a una enfermedad crónica y todos recibieron al menos un tratamiento de 24 horas con antibióticos. Los antibióticos pueden provocar un daño real y los médicos siempre deben pensar si son necesarios, afirmó la doctora Pranita Tama, directora del programa de gestión antimicrobiana pediátrica del hospital Johns Hopkins. Gracias. 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 Gracias.